Y ahora basta con estar al frente de una computadora o un dispositivo móvil para que los consumidores puedan cotizar más de 200 productos en diferentes cadenas de supermercados. Se trata de Precompra, una plataforma digital que ha lanzado la Defensoría del Consumidor. Bastará con ingresar a la plataforma Precompra en el portal web de la Defensoría del Consumidor, para que pueda conocer en cuál supermercado tiene el precio más barato en 220 productos. Esta es una plataforma que tiene el objetivo de compartir con los consumidores información importante sobre los precios y las ofertas que se están poniendo a consideración de los consumidores de los diferentes supermercados. La plataforma filtrará los precios, desde el supermercado que le ofrece a un menor costo, hasta en aquel por el que tendrá que pagar mucho más, incluso si alguno de los artículos está realmente en promoción comparado con el valor que tuvo previamente. Estamos hablando que la plataforma va a estar presentando información actualizada de los precios y las ofertas de las cinco principales cadenas de supermercado que funcionan a nivel nacional. Por medio de Precompra los consumidores podrán identificar los precios, poderlos comparar y en función de eso también poder tomar mejores decisiones de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a aquello que pueda presentar también condiciones de ahorro. La plataforma también filtrará el municipio donde usted realizará la compra, para que disponga de las salas de venta de los supermercados que usted podrá visitar. Esta nueva herramienta también le permitirá realizar una programación semanal de precios, estipulando el día en que desea recibir la información de forma automática. Lo único que tendrá que hacer es registrarse con su correo electrónico. Más de 200 productos principales de la canasta básica, entre ellos podemos identificar productos relacionados a alimentos, a bebidas, también en los temas de la higiene personal y también de la limpieza del hogar. Son productos que van a ser considerados a través de la plataforma. También es importante mencionar que esta plataforma tiene sobre su base de constitución un requerimiento de información que obliga a las cadenas de supermercados a poder entregar esta información y cada vez que realicen algún tipo de actualización deben de reportarlo a partir de este portal. La información que estará en línea será de los supermercados Super Selectos, Walmart, Despensa Familiar, Despensa de Don Juan y Maxi Despensa.